¿Qué pasa si no se puede estar en el centro? Siempre estamos abiertos a los tipos de soluciones, lo que pasa es que no se puede estar en el centro. Ustedes ven lo que es el centro, caminen por el centro. Aparte está prohibido, hay una orden judicial con respecto a eso, o sea que no se puede, es ilegal. Lo que sí, todo lo que podamos ayudarlo, lo vamos a ayudar. Lo que sí no pueden estar ahí, no pueden estar. No, 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 no. Nosotros, ya acuérdense, en aquel momento le hemos dado lo que era la vieja terminal.